Vamos a hablar de escuelas abiertas en verano. Y para eso nos visitan Natalia Rivero, quien es Inspector de Educación Física, Carola Figueroa, que ahora nos van a decir su cargo, y Julián Roy. Coordinador. Ahí está. Así es, correcto. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias, bien. Bueno, lo decíamos hoy temprano, fue, primero, un éxito las escuelas de verano en principio, ¿no, Carola? Sí, un placer poder tener, poder contar en el distrito con este programa provincial, las escuelas abiertas de verano, una oportunidad para los alumnos para poder asistir durante todo el mes de enero a las escuelas donde se habilitaron las distintas sedes. Hubo 15 sedes en el distrito de Tandil, un espacio donde los alumnos podían disfrutar, tener recreación, trabajar educación física, educación artística, poder compartir una merienda, un almuerzo, atención de salud, poder compartir momentos con sus amigos, poder disfrutar de los espejos de agua que tenemos en Tandil. Así que felices, 1.132 alumnos concurrieron este año. Un enero lindo, lleno de diversión, de alegría, con las coordinaciones, con las direcciones y los profesores en cada una de las sedes, trabajando para hacer que los chicos tengan un verano diferente, para que sigan conectados con la escuela y tengan un espacio de recreación, de diversión y de compartir ese mes estando con otros, compartiendo ya sea una comida, un juego, de estar mimados y los profesores realmente armaron muchos juegos y muchas actividades para mantener a los nenes conectados con la escuela. Sigue siendo escuelas abiertas de verano, no es una colonia de vacaciones, sino que es la escuela abierta de verano donde se atiende, además de, como les decía, de actividades recreativas, deportivas y artísticas. También trabajamos enseñanza. Este año el foco fue puesto, bueno, el nombre que le pusimos, la temática fue un viaje al espacio, pero trabajamos sobre la temática del cuidado del medio ambiente y de la importancia de nuestras acciones para cuidar justamente nuestro planeta y concientizar desde los más chiquitos sobre, bueno, sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Así que, bueno, trabajamos en todas las escuelas con esta temática. Se trabajó también desde la prevención con salud en un trabajo articulado. Así que, felices por el desarrollo de este mes de actividades en las escuelas. Natalia, este programa que desde hace muchísimos años que se viene realizando, ¿dedicó a quiénes? ¿Inicial y primario? ¿Solo primario? No, este programa provincial está dedicado a todos los niños escolarizados de 4 a 18 años, entendiendo que este gobierno pone la prioridad en la educación y en garantizar los derechos de los niños y de los jóvenes y de los adolescentes a una recreación veraniega y a una alimentación saludable. Más de 20 años, oye, lo hablábamos que... Más, porque yo cuando era joven trabajaba en las escuelas de verano, así que... Sí, más de 20 años que está puesto... Estoy hablando de hace 30 años que yo estaba en esas escuelas. Probablemente que haga esa cantidad de años y con la declaración de los derechos del niño, universal de los derechos de los niños, este programa recobra fuerza y, bueno, se instala este año como en el marco de una ley de emergencia educativa, como todos sabemos, en la provincia de Buenos Aires, como eje prioritario para arrancar a la educación, entendíndola como prioridad. Bueno, como coordinador, Julián, contanos un poco cómo fue tu experiencia este año. Más de 1.100 chicos allí, la verdad que, bueno, hay un trabajito para hacer. Sí, sí, la verdad que, bueno, muy bien, muy contento. Fue mi primera experiencia en este cargo y la verdad que muy agradecido, sobre todo, con toda la gente, porque uno a veces no tiene todas las respuestas, pero bueno, por ahí tiene el contacto o el teléfono de quien te puede dar una mano y, tanto desde la municipalidad, ¿sí?, como el consejo escolar, como desde jefatura distrital, como desde la Inspección de Educación Física y Artística, hemos tenido siempre el apoyo como para ir solucionando temas. Algunos temas ya sabemos que los tenemos que solucionar y otros van surgiendo en el momento y, bueno, siempre el apoyo ahí. Y después, bueno, la tarea nuestra en la coordinación es acompañar a los profes, acompañar primero a los directores, ¿sí?, nosotros tenemos el coordinador, cada sede tiene su director y, bueno, cada... ¿Todos realizaban, digamos, las mismas tareas creativas? En todas las sedes, en todas las sedes, sí, lo mismo. Pero bueno, cada dire tiene su equipo de profes, que eso también es algo importante, que hemos tenido, no sé si la suerte o es lo que tenemos en el distrito, pero tanto los directores como todos los profes, todos con voluntad, porque la realidad es esta, que finalmente, más allá de la organización y de la articulación entre la provincia y el municipio, que sí que existió, los que terminan bajando las cosas a la realidad son los profes y los dires con esa organización. Y mi reconocimiento, ya se los dije a los profes y a los dires, pero para ello, porque a mí me ha tocado ir recorriendo todas las sedes y ver cómo los chicos están disfrutando el verano y gracias a estas cosas. Y algo fundamental es que, lo planteamos siempre, y es que los chicos tienen que aprender a nadar en la escuela abierta de verano. Sí, porque hay muchos chicos que la única oportunidad que tienen es en la escuela abierta de verano. Entonces, en muchos casos se ha dado eso, o sea, han podido los chicos, lo hemos visto en los distintos natatorios, de ver chicos que el primer día, obvio, es tu vida básicamente, pero que desde el primer día, por ahí verlos agarrados de los escalones, con los profes ahí, y al ir pasando, ya ver otra distribución de los chicos en la pile. En el próximo bloque vamos a hablar del cierre, que se realizó hace unos días, vamos a hablar de la temática que vos dijiste, ¿la temática fue...? La temática de este año fue un viaje al espacio. Bueno, y en ese marco, ahí armaron un video, vamos a hablar un poco de esto, nos van a contar un poco cómo produjeron ese video, porque está muy bien producido además, ¿eh? Bueno, pero en el próximo bloque. Bueno, tenemos a agradecer, en el próximo bloque. Seguimos hablando de lo que fueron las escuelas de verano y el cierre. Estamos con Natalia Rivero, con Carola Figueroa y con Julián Roque. Carola Figueroa, jefa distrital de Educación, Natalia Rivero, inspectora de Educación Física, Julián Roy, es coordinador de escuelas de verano. Estamos hablando del cierre de las escuelas ahora. Cuéntenos de la fiesta. De la fiesta, de la temática, del material audiovisual que armaron. ¿Se juntaron los mil y pico de chicos? ¿Fueron cada uno? Tuvimos tres cierres en la localidad de Gardei y en la localidad de Vela, tuvieron su cierre propio, pero el cierre que hicimos el día 31 a Cantandil, en el Club Hípico, sí fue un cierre donde asistieron el resto de las sedes, un día de festejo, de juegos, de poder compartir los días de la escuela de verano, de poder compartir lo aprendido. Cada sede hizo su presentación, todos con esta temática del viaje al espacio, cada uno iba representando un planeta. Así que bueno, hicieron todo un desfile, un día prepararon juegos, prepararon una muestra de lo que cada sede hizo, una muestra de alguna de las actividades realizadas. Un día realmente de festejo y de poder celebrar, que pudimos compartir un enero tranquilo, un enero donde los alumnos pudieron concurrir a la escuela, totalmente gratuito obviamente, la escuela pública, y donde pudieron estar no solo disfrutando, sino también aprendiendo y compartiendo muchos momentos. Así que fue un día de celebración, el último día del mes, para festejar todo ese tiempo compartido. Mientras estamos charlando, bueno, vamos para los televidentes, los que están mirando la pantalla, un video que ha sido parte de la fiesta, pero espectacular. Bueno, sí, eso es el agradecimiento que debíamos al profesor Rubén Lavín, que tiene un hobby muy fuerte, que es esto, es casi una profesión, te diría, esto de andar editando videos y produciéndolos, y además es el coreógrafo oficial de todo lo que es la escuela abierta de verano, va pasando por las sedes, le va enseñando una corea a los chicos, que se hace en el último día, o sea, es Rubén y todos los chicos de todas las sedes bailando la misma coreografía, la verdad que mucha energía. Un genio, Rubén un genio, sí, le pone toda la onda. Bien, sí. Y después, bueno, un agradecimiento más también, porque después me retan los chicos, si no cuando llego, no, aparte, además de los profes y los directos, hay una parte fundamental de este programa, que son los guardavidas. O sea, estamos yendo a distintos natatorios, y bueno, necesitamos de ellos, más allá de lo que hacen en el agua, también que es cuidarnos a todos, dentro de cada sed, también ellos cumplen funciones, dándole una mano a los profes y a los directores, así que a los guardavidas también. También. El agradecimiento. Bueno, Natalia, tu cierre, y después cierra Carola. Bueno, en principio, vamos, ya que hablamos de los guardavidas, vamos a desearle un feliz día de guardavidas, que fue ayer el día de los guardavidas. Ah, mira, es verdad. En la República Argentina, así que feliz día a los guardavidas. Y, bueno, este cierre siempre tiene un tema que le pone color, le pone una impronta. A veces el transporte no nos permite llevar a los mil chicos al cierre. En esta oportunidad había alrededor de 200, ¿no, Juli? Un poquito más. Un poquito más de 200, pero le dio un marco y un colorido muy lindo, donde también debemos agradecer al señor Intendente Municipal, a Miguel Lunghi, porque se hizo presente, estuvo con nosotros, acompañándonos en esa jornada tan linda, donde se muestra, hay una muestra dinámica y estática de las actividades artísticas y de educación física que hacen en cada una de las sedes. Pudimos ver así como lo que hizo el SEC 802 de un viaje espacial. Pudimos ver también las actividades artísticas que hizo Cerro Leones. Y, bueno, todas las escuelas que confluyen en la ciudad de Tandil. Las que están afuera de... que parte son de la localidad de Vélez y de Gardé, que están afuera de Tandil, ellos hacen más el foco en la natación, porque cuentan con este natatorio todo el tiempo, todos los días. Y sí, es fundamental este contenido que constituye una herramienta de enseñar a nadar y la escuela abierta en verano y la provincia le da esta oportunidad de aprender a nadar. Así que agradecidos a todos, sobre todo al municipio, porque todos los recursos nos los dan ellos, el municipio. Y, bueno, vamos por más. Vamos para otro. Agradecidos a Julián, que fue nuevo, un coordinador nuevo, que hizo que la escuela, que el Estado esté presente este año con más fuerza en las escuelas de verano. Sí, sí, Julián y después cierra Carola. Bien. Actores presentes también, un reconocimiento también a todas las chicas que tienen que ver con la cocina, porque también son parte, y parte fundamental, o sea, uno de los ejes también es que los chicos tengan la oportunidad de, después de terminar su día de colonia, almorzar y de irse a la casa. Así que las chicas de cocina, las chicas que siguen cumpliendo las funciones de auxiliar de portería en las escuelas, también son parte de este proyecto. Carola Figueroa, jefa distrital, para cerrar. Bueno, sí, feliz de haber podido transitar un ciclo más de escuelas abiertas de verano en el distrito. Feliz de que la escuela pública esté presente en la educación de nuestros niños y jóvenes en todo sentido, no solo dentro de la escuela, dentro del aula, sino también presente en el verano con otro tipo de actividades. Un agradecimiento, bueno, me sumo al agradecimiento de todos los que de una forma u otra lo hicieron posible. Es un programa provincial con el apoyo del municipio de Tandil. Así que, bueno, felices de poder haber brindado un espacio más educativo en el distrito de Tandil y ahora ya renovando energías y siguiendo, ya planificando todo lo que sigue para el siguiente ciclo electivo 2020. Qué bueno. Chicos, agradecerles mucho esta visita y poder contar lo que han trabajado durante esta temporada. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, como todos los años, Claudio. Muchísimas gracias por el... Por favor, gracias por este espacio, de verdad. Charlando con nosotros Carola Figueroa, jefa distrital de Educación, Natalia Rivero, inspectora de Educación Física, y Julián Roigé, ¿está bien? Roigé. Roigé, coordinador de Escuelas de Verano. Gracias por ver el video.